7.47 minutos en esta mañana. Saludo al señor Ernesto Tenenbaum. ¿Qué haces? Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Te juro que no te lo pregunto de joda. Quiero saber tu opinión. ¿Sí? ¿Tiene alguna chance? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿River con talleres? No, ¿cuántos juegas? ¿Y los octavos de final de los Libertadores? Pero falta. Bueno, pero a mí se va a preguntar si tiene una chance, si pasamos los octavos. No, de ganar el Nobel, digo. No sé. ¡Cagón! Lo más fácil es decir que no. Pero ya dijimos que no iba a ser presidente. Pero tampoco sé cómo funciona el jurado. O sea que todos lo tomamos en joda, pero... Pero el día que se agarre el Nobel... O sea... Otra que el Divo Martínez. Todos lo tomamos en joda, pero el tipo va. Es que para. Uno trata, yo trato de cubrir economía hace mucho tiempo especializado. Si vos me decís y yo sé si lo que él hace de la función no convexa es correcto o no, no tengo la puta idea. Igual te quiero decir una cosa, él está estudiando varias cosas para el Nobel. Porque ya dijo que iba a ganar el Nobel con una cosa, ahora dice que lo va a ganar con otra. Se ve que el objetivo es ganar el Nobel. Hay que tirar varias. Y claro, tira distintas teorías. Está estudiando una cosa, un problema que en economía se llama el palo de hockey. Que tiene que ver con empresas que de repente tienen un crecimiento lento y después tienen un crecimiento exponencial. Después se está tratando de resolver el problema que parece que Adam Smith no pudo resolver entre la fábrica de alfileres y... Estuve estudiando ayer. Yo de eso me enganché leyendo ayer un poco también. Claro, es que vos decís y te pones a mirar un poco. Es que a mí eso es lo único que me hace... Es para mí honesto decir que hay gente que está rematadamente loca porque se ha dedicado toda su vida a un tema. Entonces vos decís, gente que se dedicó a un tema, uno de afuera los escucha. Olídate en mi ley, hablar de temas en un contexto particular y te hagan a decir de qué estás hablando. Pero me parece deshonesto decir, yo no me dediqué todo ese tiempo a meterme en ese mundo. Lo que me hace ruido es, pero en este contexto, creer que eso te va a llevar a ser el número uno es lo que me llama la atención. En general, pero el caso de mi ley puede bien ser particular y no lo digo con ninguna ironía. En general hay como una escalerita en la ciencia de la economía. Que no tiene que ver con la gestión de la economía. Son dos cosas distintas. La escalerita tiene que ver con que vos un día te recibís, después te recibís y haces un posgrado. Generalmente es en el exterior. Después de ese posgrado lo que haces es un doctorado. Sos profesor en alguna de las universidades más importantes. O sea, formás parte del núcleo de gente que está pensando teóricamente la economía al máximo nivel mundial. En el medio publicás papers. Esos papers se han devaluado por la cantidad de citas que tienen por otros economistas. Y en medio de eso vas perteneciendo a una elite que discute los elementos teóricos más profundos de la economía. Y entre ellos eligen un... Bueno, mi ley solo tiene un título de grado en la universidad del grano. Ah, y un posgrado en la litela. Y nada más que eso. O sea, no tiene ni un doctorado afuera, ni fue profesor, ni forma parte de la elite, ni publicó paper, ni nada, nada. Él va directo desde, no sé... De intratables a la presidencia. De intratables al premio Nobel de economía. A ver, es como que si yo te dijera que puede pasar. Che, estoy practicando los corners, en cualquier momento me va a dar el balón de oro. Digo, pero ni siquiera... No es que no juegas al puto, no juegas en Europa. No dan en Europa, es una boludez. Soy yo. Más o menos así. Alguna vez puede pasar y tal vez... Claro, porque a gente puede decir, sí, eso es el establishment, son los cánones, es la elite. Exactamente. Viene ahí y lo rompe. Esa es la elite, la conspiración globalizadora que Marcuse y... Es la tesis del Beto Márcico. Exactamente. ¿Cuál es? Que yo la pensé mucho tiempo. El Beto Márcico se queda fuera de las inferiores de Ferro, no llega a jugar en primera. Y un día, a los 21 años, lo ven jugar y dicen... Che, mirá a este pibe. Claro. Ficha en primera. ¿Y fue así? Claro, el Beto Márcico le pasó eso. Cuando yo dejé el fútbol, pensaba siempre en el Beto Márcico. Me van a descubrir por qué no me... Un día, yo tengo 22, todavía me bajé de la carrera, pero el Beto Márcico un día entró por la ventana. Entonces era una esperanza tardía, ahora ya a los 43 bajé. O la torre que entró por gran jugador de country, fútbol de country. Bueno, pero no sé, estaba yendo a un punto vos y yo me había enganchado. No, no, eso, estamos evaluando seriamente lo que Millet dijo ayer. Ahora, el que sí es de esa escalerita es su partener en este caso que él dice, estamos trabajando con Demian Reidel. No sé si a ese nivel. No, no sé si a ese nivel, pero yo ayer me enganché escuchando la entrevista que le dio a Roberto García. El otro postulante al Nobel. El otro postulante al Nobel, Demian Reidel, que hoy es jefe del Consejo de Asesores, fue integrante del Banco Central con Sturzenegger en la época de Macri. Y hoy se dedica a temas de la inteligencia artificial. Lo que digo es que en su carrera, por lo menos te habla de un chabón con una cabeza donde el tipo se formó en el balseiro. Él tiene el doctorado en Harvard. Se fue a Chicago, después se fue a Harvard y... Hizo un doctorado en tiempo récord, lo haré seis años, lo puso en cuatro. Es que todos te decían, o por lo menos, en realidad yo me enganché escuchando la entrevista que le hace Willy Laborda en Shot Financiero, que es ese podcast donde hablan de formación económica. De formación económica. ¿Ah, si se llama? No, 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 yo te me quedé pensando. Primero que siempre que escuchás a esos tipos que estudiaron en escuelas públicas del Gran Buenos Aires, el rey del sale del normal de Quilmes, el colegio al que fue Sol, mi mujer, que es el colegio público de Quilmes. Y viene de Quilmes a Sol. Y Sol estaba viendo si va a Harvard. No, pero lo que digo es que hay una carrera que te permite a Argentina que se reflejan todos esos tipos, que de golpe pegan un par de becas y termina estudiando en Chicago y después está haciendo toda esa carrera, que a mí eso me genera la idea de, che, bueno, acá hay alguien que hizo una carrera de menos a más. Pasa que después la cabeza entra, que vos no sabés si es porque son genios ultra formados o porque están en una nube de pedos o las dos cosas. O si poder hacer eso hace que vos necesites una autoestima muy particular. O sea, es que son personajes muy distintos, muy distintos. Pero yo laburé con alguien que su cerebro funcionaba mucho como el de Billy, que era la Nata. Claro. En otra dimensión, porque el funcionamiento de la Nata en relación a lo que él se dedicaba era fantástico, era genial. Y él hizo la escalerita. Sí, claro. Si vos lo hubieras puesto a la Nata. Pero la Nata era capaz de decir, dale, vamos. ¿Cómo vamos? Sí, sí, vamos a hacer una enciclopedia de datos inútiles. Vamos a juntar con Paenza todas las noches. Pero vos sabés de todo este tema. Vamos. ¿Entendés? No hay que dudar tanto. O voy a hacer el diario como en Página 12. A los 26 años contacto a todo el mundo y a un diario en Página 12. Y pum, así quebraba también. Se levantaba y quebraba. Claro. Porque todo el tiempo era riesgo, 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 riesgo. Que era lo más autodestructivo y lo más genial que tenía la Nata en aquella época. Y era, nada, una máquina de generar anécdotas. Vos te ibas de una reunión con el gordo y siempre había algo que te hacía reír, algo que te impresionaba, algo que te parecía ridículo, algo que te parecía choca, va a chocar, va a chocar, va a chocar. Era así, era como... Todo eso en el emprendimiento privado versus todo eso en la conducción del país. Te voy a dar otro ejemplo. Yo lo jodí a él, le decía... ¿Te acordás del perfume de mujer, la de Alpachino? Alpachino ciego. Y tiene un pibe que se hacen amigos y lo va guiando en los últimos días de su vida. Y es una película conmovedora. Hay un momento en que Alpachino quiere probar una Ferrari Testarosa. Y el tipo le dice, pero está ciego. Agarra y mete 300 por hora ciego. Y el pibe estaba al lado y nada, no chocan. Y yo a veces le decía al gordo, gordo, me siento como el pibe que está al lado de él. Está con la Ferrari Testarosa. Claro, manejando un país a ese nivel es otra cosa. De todo lo que está diciendo Demian Reidel, que aparece con la agenda de yo acompaño al presidente a poner a Argentina en el mundo y a vincularlo. Es decir, que armó las reuniones en... En Silicon Valley, porque Argentina puede ser una potencia en la inteligencia artificial. Hay algo que él dice, que yo le escuché una crítica que es muy interesante. Porque él dice, Argentina puede ser una potencia en la inteligencia artificial. Pero él dice, te va a pedir el audio 53, diría Tenembo. 530.243.000. Pero escuchá un segundo, porque esto tiene que ver con la lógica de la economía y la regulación. Él dice, así está el mundo en materia de regular la inteligencia artificial y esta es la chance que tiene Argentina. Escuchalo y después te digo qué crítica interesante escuchar al respecto. Eso te muestra que en Europa todo el desarrollo de inteligencia artificial está frenado por la regulación. Entonces mataron la innovación. En China van a hacer lo que se les dé la gana y eso es una ventaja comparativa porque tiene menos restricciones. Y vos tenés un tema, si de repente los chinos tienen esta herramienta antes que nosotros. Estados Unidos está pensando cómo regular. Es difícil, es un tema nuevo. Y hay una competencia entre eficiencia y seguridad. Vos querés el auto que vaya más rápido y no te querés poner un palo. Entonces esta regulación todavía no está hecha. Ahí hay incertidumbre regulatoria. Nosotros les ofrecemos un lugar en donde no les vamos a... Les damos con el rigui, por ejemplo, que sale de base. Queremos darle certidumbre que no les vamos a expropiar las cosas. Y además que tenemos baja regulación y que creemos que la libre empresa y la libertad en general son los valores de esta nueva república. Eso combinado hace que esta gente quiera escucharlo. Él está... Es notable porque él dice, nosotros entre regulación y riesgo, los que hablamos recién, preferimos riesgo. Bueno, eso que para mí describe toda una mentalidad, una forma de ver la actividad económica, le abre una puerta de riesgo dicha por otra gente que elabura el tema de inteligencia artificial. Yo estuve el otro día con Eduardo Levi-Geyati que acaba de sacar un libro que se llama Automatizados, cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo del laburo. Y que laburó con Demian Raidel en su momento y lo conoce. Y él dice, guarda, porque lo mismo pasaba en el mundo de las finanzas. Che, hay mucha regulación financiera acá, allá. Seamos Uruguay, que vengan capitales de todos lados. Y de golpe un día el sistema y te dice es, che, ¿qué capitales estás recibiendo? Y empezás a aparecer en listas negras. Empezás a decir, che, sos un paraíso fiscal. Y él me decía, en la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Vos decís, no, los europeos, mirá cómo regulan. Estados Unidos trabaja una regulación, los chinos lo manejan el gobierno. Vos le podés decir, pero gran parte de las grandes crisis financieras tienen que ver con lo mismo. Dejemos que los bancos hagan lo que quieran, que le prestan a quien quiera. Un día le prestan a cualquiera, no pueden devolver. Crisis sistémica. Yo no sé si en el fondo es así de lineal lo que plantea Raidel, pero me pareció muy interesante cuando dicen, ojo con eso de venir a desarrollar inteligencia artificial sin regulación, sin importar el impacto, no sé, ético, económico. Y después un día apareces en una lista negra de los países que alientan cualquier tipo de inversión de inteligencia artificial. Y a partir de ahí tenés el reflejo de lo que es la mirada de todos los sectores de la economía. Pero personajes. Muy interesante. Demian Raidel para seguir caminando. Ernesto, ¿te parece que vayamos a tu boliche? Ah, cierto. Tenemos que elaborar. Ya, Gene, ¿y ahora quién podrá ayudar? Yo estaba interesando escuchando tu programa de radio. Y ahora, sigan acá en Radio con Voz, dale. Calcio.